La vida de los Estados Unidos es tan importante para algunas inmigrantes que están dispuestas a pagar un alto precio para lograrlo. Así vaya en contra de su crianza. En una coproducción de Fusion y Noticias Univision, a continuación, la historia del llamado Cuerpomático. La historia del llamado Cuerpomático es la perfección de Dios hasta acá. A partir de ahí podría cambiar la historia. Ay, cuentan muchas cosas horribles. Historias que Olga Benítez de Honduras ha escuchado muchas veces de boca de las mujeres que han logrado sobrevivir la experiencia. Escuché el relato de una muchacha de Honduras que alguien le salió en el camino, la conquistó, le dijo tantas cosas de que la iba a pasar y luego la violó y ahí siempre la dejó ahí mismo. Y de esa violación ella salió embarazada, regresó a Honduras embarazada. Otra anécdota también la inquieta. He escuchado de que las atrapan y que, bueno, hacen cosas feas con ellas. Las obligan a trabajar vendiendo el sexo. Pero digo yo, yo no me voy a dejar atrapar. Bueno, pienso así, no sé. Lo cierto es que para migrantes como Olga, los peligros que esconde la travesía por México son abrumadores. Vamos a entrar al pueblo de Frontera Comalapa. Frontera Comalapa se encuentra en el estado de Chiapas, México, donde convergen pasajeros de varios pueblos que llegan atraídos por el comercio, aunque también abundan el licor, las drogas y las mujeres. La trata de mujeres aquí en Comalapa sí es un boom. Entonces vienen a Comalapa igual a satisfacer sus necesidades, tanto comerciales como eróticas. La abogada Elvira Gordillo ayuda a mujeres víctimas de la trata de blancas o explotadas sexualmente. Ahí está la chica contratando a la chica. Sí. Hay a quienes las enganchan una vez que están aquí buscando trabajo, deambulando por las calles, viendo quién les regala un taco o viendo dónde van a pasar la noche. A muchas les ofrecen trabajos que parecen inocentes, como miseras en restaurantes y bares, pero que en realidad son establecimientos que sirven como fachadas para prostíbulos. La siguiente semana ya se le ofrece que puede ganar más si ella empieza a fichar. Era mesera y también había que fichar. Así se le llama cuando llega alguien y te invita una bebida. Esta mujer, a quien llamaremos Leti, comenzó a fichar a los 16 años de edad, recién llegada de Honduras, aunque rápidamente cayó en la trampa. Muchas de ellas no saben tomar. Entonces, con dos, tres, cuatro cervezas, del principio, pues ya están borrachas. Según Elvira, los jefes les dan drogas como cocaína para mantenerlas alerta y las hacen adictas. El encargado del bar les dice que pueden también ganar más si pueden salir con el cliente y ofrecer servicios sexuales. Leti trabajó como sexo servidora durante cinco años y con la ayuda de Elvira denunció a la dueña del restaurante, que según ella, la atrapó. Pues siento que nos demigran mucho como mujeres. O sea, creen que porque estás en ese lugar te pueden tratar como quieres. Bueno, como ellos quieren. En el pueblo de Mapastepec, Chiapas, una operación secreta se lleva a cabo en la noche. Los agentes buscan a pandilleros. A migrantes secuestrados. ¿No tienes familia? Sí. Es que yo vivo allí. Y a menores de edad forzadas a trabajar como prostitutas. Como yo no me quedo aquí, pues... ¿Te acompaño a buscarla? Sí. El tren conocido como La Bestia pasa por Mapastepec y muchos migrantes intentan abordarlo. A la casa de ellos llegan los pandilleros para robar, secuestrar o violarlas. Según varios directores de albergues en México, entre 70 y 80% de las mujeres migrantes que atraviesan México, camino a Estados Unidos, son violadas sexualmente durante el recorrido. Aunque las cifras exactas son imposibles de saber, ya que muchas mujeres no lo reportan. Ellas saben que el precio para llegar a los Estados Unidos o para conseguir un trabajo digno, el precio a pagar es la violación sexual. En el camino, en el tren, sí me querían violar. Así incluso me pusieron el cuchillo acá y me dijeron, si no te accedes con nosotros, te vamos a matar. Katy, quien ha hecho el recorrido dos veces, asegura que la amenaza es muy real. Y si hay mujeres que no se dejan violar, las agajan tres o cinco, a veces pasan hasta 15 por ellas. Y si no se dejan, pues las matan. Debido a esta realidad, Elvira afirma que muchas mujeres se preparan de antemano. Ellas toman anticonceptivos desde salir de su lugar de origen, para que si son violadas en el camino, ellas no queden embarazadas y puedan seguir. Porque ellas saben que van a ser violadas una, dos, tres, cuatro veces. Va a haber una violación múltiple en el camino, muchos hombres al mismo tiempo. Según las autoridades, otras van más allá y utilizan su cuerpo como una especie de cajero automático o ATM, acuñando el término de cuerpomático. Hemos tenido conocimientos, cómo no, de algunos casos donde las mujeres ofrecen su cuerpo para poder ser transportadas a otro lado. Alejandro Vila Chávez encabeza una procuraduría especial formada para investigar crímenes contra migrantes. Según él, pagar con el cuerpo equivale a la trata de personas. Empiezan con el pago de un servicio, de un traslado, y terminan trabajando en un prostíbulo, bajo presión, recogiéndole sus documentos para presionar a que esa explotación siga, porque le genera ganancia a grupos que, afortunadamente, aquí en Chiapas estamos trabajando día con día en contra de ellos. Vila creó un comando especial para patrullar caminos como este, conocido como la arrocera, rutas principales para migrantes, atravesando por Chiapas, donde predominan los asaltos y las violaciones. Si vienen puros hombres, pues lo más común es que los asalten nada más y sigan su camino. Cuando vienen damas, es cuando a veces se han dado conjuntamente los dos delitos, asalto y violación como tal. Muy pocas de las víctimas reportan el crimen por temor a que se enteren sus familias y por posibles represalias de los violadores. La víctima no tiene ni siquiera el valor de voltear a ver a la cara o observar directamente a su agresor por el temor a que pueda ser herida por una herida de bala o pueda ser herida por un machete. Nada pasa si Dios no quiere. Yo sé que Dios no lo va a permitir. Eso espera Olga, quien pronta dejará la seguridad de este albergue para recorrer esos caminos junto a tres de sus hijos. Ya sobrevivieron a la salida de su país a escondida de pandilleros que los acosaban. Ahora Olga se enfoca en tratar de reunirse con una hija perdida en México y un hijo mayor que está preso en Estados Unidos. Ay, ya, que te dijera. Es bien difícil como cuando ya una madre está desesperada por encontrar un hijo. No piensan al riesgo. Una situación muy difícil para estas mujeres. La Fiscalía en Chiapas trabaja muy de cerca con los albergues para migrantes porque ahí es donde las mujeres usualmente cuentan sus experiencias. Sin embargo, si la víctima no está dispuesta a cooperar con las autoridades, los sospechosos quedan libres. La Procuraduría dice estar haciendo todo lo posible por recuperar la confianza entre las autoridades y las víctimas que ha sido puesta en entredicho por la corrupción. Muchas víctimas no llegan a México con la intención de emigrar a los Estados Unidos, sino que las traen desde países centroamericanos con promesas de ganar dinero fácil y terminan prostituyéndose. ¿Cómo las engañan? Véalo en univisionnoticias.com Gracias. 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 Gracias por ver el video.